de El Oro de los registros de Alianza País. Buenos días compañeros y compañeras asambleístas, buenos días pueblo ecuatoriano. Hace algún tiempo un familiar, mi hijo, estaba estudiando en Canadá y me hace una llamada telefónica. Yo cojo mi teléfono y el número era local, me llamó mucho la atención y le pedí que me traiga, le pregunté cómo había hecho la llamada y me dijo que había comprado una tarjeta para llamadas internacionales, le pedí que me traiga la tarjeta, investigué y eran las tarjetas para llamadas internacionales a Ecuador expresamente, las más baratas del mercado. No tenía sentido el negocio, no tenía sentido que unas llamadas telefónicas tengan el precio más bajo que el costo. Eso no es un buen negocio, si es que es legal. Algo oscuro había ahí. Pero no solo me ocurrió con él, eso ha sucedido muchas veces y yo estoy seguro que algunos compañeros y compañeras que están aquí presentes, me ha sucedido lo mismo. Y me quedé con esa preocupación de cómo lo hacen. Marqué el número telefónico y era de una empresa de teléfonos celulares aquí, que está aquí en este país. Y me contestaban que el número estaba fuera de servicio. El 28 de octubre hubo el Gabinete Binacional Ecuador-Perú. También se habló del servicio de telecomunicaciones para los ecuatorianos y para los peruanos. Entonces se llegó a un acuerdo interministerial en el que se les daba un precio referencial de las llamadas internacionales a los peruanos que visitaban Ecuador y a los ecuatorianos que visitaban Perú. Pero no se logró el objetivo. En Perú sí se puso un precio más bajo en todo el país. En Ecuador se puso un precio más bajo de las llamadas de celular solo en la provincia del Oro. ¿Por qué no se logró el objetivo si eran las mismas empresas públicas, las mismas empresas privadas de telecomunicaciones, de celulares y no se pudo llegar a un acuerdo? Con todas estas preocupaciones he estado haciendo una investigación y en base a esa la propuesta que hago para que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones pueda intervenir y dar un mejor servicio a todos los ciudadanos ecuatorianos creando algo que se está haciendo en otros países para el control y el servicio y la regulación de llamadas telefónicas de entrada y salida internacionales. Yo he preparado unas láminas para ser un poquito más didáctico. A esto le llaman carrier, de carrier internacionalmente. Es un operador que recibe y envía tráfico internacional y a su vez está conectado con los operadores locales e internacionales. Es una especie de interfaz que también hace las funciones de broker de tráfico. Actualmente en Chile y Centroamérica está funcionando perfectamente. está dando un excelente servicio y está respetando la dignidad de los ciudadanos, haciendo respetar la dignidad de los ciudadanos, teniendo un buen servicio de telecomunicación. Este puede ser público o privado. En los países de la región es privado, pero puede ser concesionado. Eso depende de cómo lo establezca la agencia de regulación o el gobierno. Además, con este sistema se va a tener un control exacto de las llamadas entrantes y salientes del país. va a evitar lo que acabo de decir, esas llamadas grises fraudulentas, esas prácticas fraudulentas que no podemos permitir como ecuatorianos a nivel internacional tener una imagen de corrupción. finalmente se evita estas prácticas discriminatorias de las que estamos hablando aquí por el oligopolio de marginar y de no dar servicio, un buen servicio a los que tenga el uso del teléfono de otra operadora, aquí con este sistema en el cual he puesto un gráfico aquí para ser un poquito más didáctico de cómo funciona esto que ya está funcionando en otros países y hay sistemas, programas y software que funcionan actualmente y permiten la transparencia, el buen servicio para los ecuatorianos. el carrer de carrer recibe todas las llamadas y las desvía a donde va destinada la llamada y se lleva un control absoluto de todas las llamadas, repito, no puede repetirse las llamadas baratas perjudicando al país y las faltas de cooperaciones en los acuerdos que en esta época de globalización en la que estamos hablando de unidad latinoamericana, en la que estamos hablando de la Unión Europea y de todas las aperturas de fronteras que sigamos divididos internamente por las multinacionales, por las empresas privadas de telecomunicaciones y no podamos unirnos a nivel de Latinoamérica. Mi propuesta, señora Presidenta, la voy a presentar por escrito para que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones implemente en un tiempo determinado este sistema de control para el bien de los ecuatorianos y del país, por propuesta que la presentaré en su momento a la comisión que felicito por este trabajo digno y muy eficiente que se está haciendo para los ecuatorianos. Muchas gracias.